Hemos hecho una buena campaña, hemos llegado a mucha gente, quizás no a todas las que queríamos llegar, pero sí a muchas, escuchando muchísimo a la gente. Y también lo lindo que hemos podido cumplir a rajatabla nuestra propuesta de campaña limpia, sin agredir al espacio público y también respetando al resto de los candidatos que había, sin ningún tipo de críticas desde lo personal, ni tampoco respondiendo a esas críticas. Así que en ese sentido, muy tranquila. ¿Cómo esperan los resultados? Como siempre, en familia y después sí, temprano a la tarde, al lugar de que desde hace un año, la verdad que es nuestro espacio, que es la Casa Constantileal. Creo que es uno de los, es el eje de la democracia y siempre esa libertad la tenemos que ejercer para poder ejercer y para poder así, poder elegir a nuestros representantes. El miércoles tenemos una sesión bastante importante, esperemos tratar algunos temas que son de interés, no solo para las comunidades aborígenes, sino también para muchos grupos de personas que están ahí, todavía esperando que al fin se podamos legislar en el Congreso de la Nación y en lo político seguir trabajando, porque la fuerza a la que represento va a tener sus candidatos y en ese sentido allí estaremos. ¡Gracias!